Recomendaciones para la comunidad a la hora de optar por la atención del Servicio de Urgencia del Hospital Claudio Vicuña se hace pertinente ante la demanda de consultas por enfermedades respiratorias. La jefa del Servicio de Urgencia del Centro de Salud Local, doctora Patricia Gutiérrez, indica las clasificaciones de atención, las cuales son el resultado de la primera evaluación que reciben los pacientes desde el personal de salud. Una aclaratoria que deja en evidencia que en medio de la demanda por consultas por enfermedades respiratorias es inevitable que los pacientes deban esperar su atención. Los tiempos de atención obviamente son mayores porque nos tenemos que preocupar o concentrarnos en aquellos pacientes que tienen una categorización de gravedad mayor, que son los ESI 1, 2 y 3. Los pacientes ESI 4 la verdad es que tienen periodos de espera bastante elevados y los ESI 5 son los que ojalá consultaran en los SAP o en los SAR o en la PS, porque nosotros la verdad no tenemos en este minuto la capacidad de respuesta a esos pacientes. La doctora Gutiérrez entrega detalles de la clasificación que reciben los pacientes a la hora de consultar en el servicio de urgencia en el hospital local. Más que los síntomas específicos del paciente son los requerimientos que el paciente va a tener. Por ejemplo, un paciente ESI 1 es el paciente que llega directo al box de reanimación, es el paciente que se está muriendo, es ese paciente que ingresa directo, que no tiene ninguna espera. El paciente ESI 2 es aquel que no puede esperar más allá de 20 minutos para ser atendido y el ESI 3 es el que no puede esperar más allá de 60 minutos. El ESI 4 es el que sale de aquellos parámetros que tal vez va a requerir una evaluación, pero no es inmediata, no requiere una atención inmediata. Por eso, más que el síntoma en sí, son los requerimientos que el paciente va a tener probablemente la atención. Obviamente, aquellos pacientes que son ESI 4, nosotros estamos constantemente revisando que no se vaya a complejizar durante el periodo de espera. En medio de la alta demanda por enfermedades estacionales, desde el servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña, enfatizan que los pacientes catalogados en categoría 4 pueden realizar sus consultas en los diferentes centros de atención primaria de urgencia. Así serán atendidos de manera más oportuna y se considera un gran aporte para evitar extensas esperas y colapsar el servicio de atención de urgencia hospitalaria.